Porque aquí llegó lo que te gusta, es el estilo indiscutible y diferente de tu cantautor, Alfredo Osco, puro corazón. Tengo el corazón, tanto tiempo confundido, esperando que aún te sientas decidida, yo quiero más amor, que por algo estás conmigo, pero para ti solo es un compromiso. Pasa ya de tonterías, estás conmigo, sí o no, es verdad que no me quieres, como yo te quiero a ti, y te cuesta dedicarme un segundo para mí. Pasa ya de tonterías, estás conmigo, sí o no. ¿Qué pasa mi amor? Siento que ya no me quieres, como antes. Alfredito, mis sentimientos ya no son los mismos, hasta que conocí a Daniel. Tengo el corazón, tanto tiempo confundido, esperando que aún te sientas decidida, yo quiero más amor, que por algo estás conmigo, pero para ti solo es un compromiso. Pasa ya de tonterías, estás conmigo, sí o no, es verdad que no me quieres, como yo te quiero a ti, y te cuesta dedicarme un segundo para mí. Pasa ya de tonterías, estás conmigo, sí o no, es verdad que no me quieres, como yo te quiero a ti, y te cuesta dedicarme un segundo para mí. Pero ahora ya no existo. Haz triunfar a los que te rodean, y siempre estarás en la cima, te lo dice tu profesor, Alfredo Osco, puro corazón. Y nos vamos, a la ciudad incontrastable de Huancayo, a un gaito y su laguna de vaca. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito tocan los paradigosos de Lucia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a chelear! ¡Ven, villadito! ¡Con Alfredo! ¡Alfredito! ¡Alfredo Osco! ¡Se siente, se siente mejor!